Chary Cheddar, desde que tú te has ido. Cuando Terry recibió la llamada, se asustó por un momento, sintió miedo. Es como si su instinto paterno se despertara y salió a toda pastilla para ver qué le pasaba a Susana. Luego le marcó a Sofía para decirle que no iría a la excursión. Albert también estaba hablando con Marisol para decirle en dónde estaba Candy y que no podrían participar de la salida. Los doctores le explicaron que Susana había estado sometida a mucha presión. Haber viajado en su estado avanzado de gravidez no había sido lo correcto. Ahora debía tener cuidado con los síntomas preeclampsia que estaba presentando. Todo es culpa de esa mujer. ¿Cómo dices? Fue Candy y ella se enteró que estoy aquí y me amenazó. ¿Pero por qué estás diciendo eso, Susana? Por favor, mi amor, te lo juro. Esa mujer se me echó sobre el auto, toda furiosa, amenazándome, insultándome. Realmente tuve mucho miedo, miedo que me hiciera daño a mi bebé. Por favor, tranquilízate, Susana. No debes alterarte. Eso no te hará bien a ti ni a mi hija. No puedo, estoy segura que no me crees lo que te digo porque según tú, Candy es una santa paloma y no es así. Esa mujer es un peligro y si tú no eres capaz de defender a tu hija nunca te permitiré que la veas ni te le acerques. Entonces, no pienso consentir que una cualquiera venga a amenazarme e insinuar que le puede hacer daño a lo más preciado de mi vida. Si tú no puedes controlar a esa furcia, olvídate de nosotras. Por favor, cálmate. Claro que te creo. No te preocupes que no dejaré que nadie te haga daño. Le da un beso en la frente y sale un momento al pasillo. Estaba muy molesto e indignado. Nunca se hubiese imaginado que Candy fuese capaz de hacerle daño a una criatura inocente. Eso era inaceptable, pero le iba a escuchar muy bien. No pensaba consentir que le hiciera daño a su hija. A lo mejor será que termine con ella y se aleje. Saca su teléfono y lo llama. ¿Hola? ¿Cómo fuiste capaz de atacar a Susana, Candy? ¿Acaso estás loca? ¿Cómo? O por favor, no quieres jugar con mi inteligencia. Sé muy bien que agrediste a Susana porque te enteraste de que está aquí en Chicago. ¿Es que tú no piensas antes de actuar o qué? ¿Que yo qué? Deja de hacerte la que no sabe nada. Sinceramente me has decepcionado. Pensé que podríamos quedar para contar de lo que estaba pasando, pero nunca me imaginé que fueras a tomar contra Susana. ¿Por qué tenías que agredirla? Ella no te ha hecho nada. Mira, mira que meterte con un ser inocente, de los actos de los adultos, las lágrimas salen a raudarles de sus esmeraldas. Ni siquiera se molesta en contenerlas. Ter, te equivocas de lo lindo. Yo no sé quién es esa tal Susana. Ter y yo... Déjalo, ¿quieres? No quiero escuchar tus niñerías. Me has decepcionado. Por eso termina la llamada con intención de estrellar el teléfono en el suelo o probar que salen... Alas, lanzándolo por la ventana. Escucha la voz aconjada de Candy fingiendo estar compungida. Y fingiendo no saber nada de lo que había hecho, hizo que la sangre le hirviera como una tetera. Pero mira que soy estúpido. El amor me volvió ciego. Horas después, mientras hacía sus rondas, Albert descubrió que su hermano también estaba en el hospital. Quiso acercarse para saludarlo mientras... Este bebe café. Hola, Terry. ¿Qué haces aquí? Candy no está en esta planta. Candy, no estoy aquí por ella, Albert. ¿Pero qué dices? Deja... Déjame, hermano. No quiero hablar ni saber de esa mujer. Pero... ¿No piensas parar? Si tanto te preocupa, ¿por qué no te quedas con ella? Ja, tampoco te pases. Si estás molesto por eso tampoco es para que te pongas como una fiera. Deberías de hablar con Candy, también lo está pasando mal. Faltaría menos después de lo que ha hecho. Está bien que sufra lo suyo y al menos tiene cargo de conciencia. Molesto estruja el vaso que sostenía sus manos y lo tira en la papelera, dándole la espalda a Albert. Se queda sin entender muy bien lo que estaba pasando. Observa que entra en una habitación y cierra la puerta atrás de sí. Después de pasar una semana en el hospital Noruegain, Terry fue a visitar a Candy. No fue ni un solo día. Marisol y Sofía casi echan humo por las orejas cuando escucharon toda la historia de lo sucedido. ¿Cómo fue que Candy tuvo el accidente, la llamada que le hizo y desde entonces no sabe nada de él? ¿Ni quién es esa tal Susana? Estas, ni lentas ni perezosas, deciden hacerlo sus propias averiguaciones. Las chicas al descubrir todo no sabían si decirle a Candy o no lo que estaba pasando, pero Marisol no podía mantenerse al margen como si nada y decidió enfrentarse al castaño. Terry, eres un estúpido, idiota, que no tienes sentimientos si juegas con los de mi amiga. Me hago cargo de mis defectos. ¿Algún problema? Sí, no pienso seguir consintiendo tu desfachatez. Me tiene muy sin cuidado lo que pienses o hagas, Marisol. Ahora si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer. Eres un idiota. Candy está sufriendo mucho y no te ha dignado en visitarla. Ya puede estar sufriendo. Esa es su conciencia, la que le está castigando por su maldad. ¿Maldad? De verdad eres un idiota, no te mereces a alguien tan bueno y especial como Candy. Si fuese tan bueno como dices, no le habría hecho daño a alguien inocente, ni mucho menos le desearía su mal. Así que perdóname, si no me creo que tu amiga sea tan santa como la pintas, te hace creer. Y si no me crees, ¿por qué no le crees a esa mujer? ¿Por qué le crees a esa mujer realmente puede estar seguro de lo que te dice Susana, es cierto? ¿No piensas darle una oportunidad a Candy para que te dé su versión de los hechos? ¿Sabes en dónde está ella ahora mismo y por lo que está pasando? Mi relación con Susana no es de tu inconveniencia. Y ya no me importa lo que le haya pasado a tu amiguita. Entiéndelo de una vez, Marisol. No quiero volver a saber nada de ella. Te vas a arrepentir de tu crueldad y de este momento. Te vas a arrepentir y yo voy a estar ahí para echártelo en la cara. Piensa lo que quieras. Piensa lo que te dé la gana. Adiós. Marisol. Echa humo por las orejas si alguna vez se alegró de ver a su amiga con ese hombre. Ahora lo lamenta. Lamentaba no haberla persuadido o intervenir presentándole a otro chico, aunque Candy sonriera. Sus ojos estaban llenos de tristeza y el causante de eso era Terrence Granchester. Susana había escuchado la conversación y temía que esa intrusa hubiese sido enviada por la tal Candy con intenciones de hacer que vuelva con ella. Todos esos días se había esforzado de crearle ese sentido de culpa en Terry por haberla dejado sola cuando más lo había necesitado en su embarazo e intentaba reaccionar para que termine de hacer los trámites. Fracasarse. Que ella había empezado antes de todo eso, pues no quería que nadie más la humille nuevamente diciendo que su hijo es un bastardo o que está sola y desprotegida. No podía bajar la guardia tan fácilmente. Debe cerciorarse que esa mujer nunca más se vuelva a cruzar en su camino. Ese día finalmente le daban de alta a Candy sentada en una silla de ruedas doblaba con su torpeza su sopa para guardarla en su maleta mientras su padre liquida la cuenta cuando levanta la vista para ver la sombra de la persona que se asoma por la puerta se extraña un poco, pues no reconoce a la mujer plantada ahí y no se ve que sea una visita amigable. Pasea su mano por su vientre para acariciarlo y hacer notar que es real. Muy real. Aléjate. ¿Perdona? ¿Qué estás hablando? No te hagas la tonta conmigo. Aléjate de Terry, él es mío. ¿Lo entiendes? Candy palidece. Esa voz le suena familiar. Demasiado familiar. Creo que se equivoca de persona. No, no me equivoco para nada. ¿Quién sí lo está? Eres tú. Terry. No es un hombre libre. Está comprometido conmigo y nos vamos a casar. Le voy a dar un hijo. ¿Lo entiendes ahora? ¿Eh? Eso no puede ser. Terry me lo hubiera dicho. Si no te dijo nada es porque no eres nada importante para él. Y si no me crees, puedes ir al juzgado y corroborar lo que te digo. Tal vez quiera ser su testigo de boda. ¿Cómo dices? ¿De verdad? ¿De verdad me estás diciendo esto? ¿Es cierto que Terry estuvo jugando conmigo todo este tiempo? ¿Para qué me buscó si realmente se va a casar con ella? Todas esas palabras lindas que me decía. Escúchame bien, estúpida. Aléjate de él. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a repetir. Déjanos en paz. Búscate otro hombre o lárgate lejos. Lárgate lejos. Porque yo por mi familia soy capaz de cualquier cosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esos gritos? Dijo la enfermera. ¿Me escuchaste bien? Aléjate y déjanos en paz de una vez, maldita. Señora, por favor, usted no debería alterarse de esta manera, señorita. ¿Cómo se le ocurre discutir con una mujer embarazada? ¿No ve que es dañino para el bebé? Dijo la enfermera. Los gritos de Susana habían llamado la atención de una enfermera. Candy no fue capaz de decir palabra alguna antes de esas declaraciones que le habían aturdido a la señora Marlowe. Le da muy bien el papel de la víctima. Vio cómo la enfermera se la llevaba y ésta hacía gestos de dolor. Se había alterado y ella sola se alteró y llamaba la atención de todos con sus gritos de presto un equipo de varias enfermeras y un doctor que se encontraban cerca la estaban atendiendo. Minutos después, Albert llega junto con sus padres para llevarla a casa. Susana no le dijo a nadie lo que acaba de pasar es que no sabía decir muy bien lo que acababa de pasar. Las dudas, miedos y horrores estuvieron presentes en sus pensamientos esos días. Las cosas para Terry cambiaron en gran medida después del encuentro entre las dos mujeres. Su hija había nacido prematuramente, debía estar por una temporada en una incubadora. Susana le hizo creer que había sido Candy quien le había presentado en su habitación alterándolo a tal punto y tras su estado delicado se había precipitado en su parto. Lloraba y fingía estar destrozada por sentirse solo. El castaño en ningún momento le había dicho que pensaba hacer con ellas ahora. Ya te dije que no voy a dejar desválida a mi hija. Pero entiende que ahora no puedo pasar. Yo no me voy a pensar. No pienso en casarme. Esa es la cosa. Bonnie está delicada. Esas son solo excusas Terry porque si realmente quisieras hacer algo por tu hija ya estarías haciendo los trámites. Tienes que hacerte cargo de Bonnie. ¿Puedes calmar? Te puedes calmar. Sabes que no te debes alterar más por esas nimiedades. Nimiedades, dices, maldita sea Terry. Necesito conseguir que te comprometas de una puñetera vez conmigo para alejarte de esa tal Candy. Se trata del futuro de tu hija. Pero ya veo lo poco que te importa. Así que no te preocupes. No hace falta que hagas nada. Cuando estemos bien, nos iremos de tu vida y ya no volverás a saber de mí ni de Bonnie. El castaño aprieta su puño con fuerza excesiva. No puede salirse de sus casillas con una mujer recién parida. Debe controlarse por el bien de ella y su hija y del hospital. ¿Dejarás de insistir si te digo que iré mañana a los juzgados? Palabras, palabras y más palabras. Unas palabras tan vacías que se la lleva el viento eso y nada más. Nada es lo mismo Terry. Está bien, será como tú digas, mujer, pero cálmate de una vez. Pues haz algo. No puede evitar dedicarle una de esas miradas muy suyas cargadas de enojo. Que dicen, no se te ocurra volver a tratarme de esa manera. Tira el vaso desechable del café que debería en la papelería. Y sale furibundo de esa habitación sin añadir ni una sola palabra más. Finalmente Terry se dirige a los juzgados para saber que era necesario para los trámites de su futuro enlace con Susana el nacimiento prematuro de Bonnie. Había terminado decidiendo por él a medida. Habían pasado los días, sentía algo extraño e invadía sus fibras por las fuertes revelaciones que había descubierto. Que con la mujer que estuvo saliendo un tiempo en Londres tendría un hijo suyo. La mujer que él creía era el ser más dulce del planeta resultó ser la más. Una más de esas que se dejan llevar por el odio haciendo daño sin importar a quién ni mirando cómo. Se creía enamorado de Candy pero al final terminó con ella. Se encontraba siendo padre de la noche a la mañana de una hermosa niña. Que ha nacido prematuramente aún no les había dicho a sus padres lo que ha pasado en estas semanas. ¿Acaso le falta algo más por experimentar? Mientras consideraba la mejor manera de decirle las cosas a Eleanor y Richard sube los escalones del edificio. Antes de pasar por la puerta principal se encuentra de lleno con la escena más absurda de su vida. Albert lleva en brazos a Candy quien en esta vestida de blanco un ligero rubor cubre a sus mejillas. Ese que conocía muy bien pues en más de una ocasión había sido él. Quien lo había provocado con sus besos y caricias. Teresia sorprendió por la escena antes y pero en fracción de segundos volvió. ¿Su máscara de indiferencia o era desprecio? ¿Qué haces aquí Albert? Mira el rostro de uno y luego de la otra. Candy tiene rodeado el cuello de su hermano con su diestra. Los labios rojos se mueven como lo de un pez frente al cristal de una pecera intentando balbucear alguna respuesta. Pero no se escucha nada Albert. Después de haber escuchado la información de la recepcionista no pudo sentir más que desprecio por su hermano. ¿Tú qué crees Terry? Ahora... Si no te esculpas. Fue lo único que dijo el rubio como defensa. No es tonto y los cabos sueltos entre Susana y Terry han quedado atados en esa visita al juzgado. El castaño observó por un momento como desciende en los escalones sin prestar demasiada atención. En el inmovilizador oscuro en el pie de Candy fronza el ceño pues un sentimiento extraño empieza a invadir su corazón. Será resentimiento sin más dilación. Se dirige hasta la recepción. Buenos días, necesito información, quiero saber... ¿Qué necesito para poder casarme? Buenos días caballero, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Terrence Grantchester. Señor Grantchester, un gusto conocerlo. Justo acabo de estar aquí. ¿Su cuñada? ¿Mi cuñada? Sí, la señorita Candy, sí, su hermano Albert. Cuando escuchó sus nombres tan nítidamente, sus labios cerró sus puños con tal fuerza. Hasta que se pusieron blancos imágenes de los dos juntos a veces anteriores que habían coincidido en las salidas y momentos, las formas de tratar se hicieron sentir que había sido engañado. Le habían visto la cara de idiota. Salen de los juzgados con ella en los brazos, va vestida de blanco y se sorprendió tanto que los haya visto. Se han casado y no se esperaba que la descubriera. Terrence conecta totalmente el mundo. Y lo que le rodea por los pensamientos de celos, odio y posesivos que predominan en su mente. La parafernalia de la mujer que rebota ante la coraza que se está creando toma las hojas que se le están dando y, se despide con un sentimiento de cabeza, sube al coche y con las ganas de destrozar o romper la madre a algo, no desaparecen. La rabia paredomina en sus gestos, tanto así que sin explicación o coherencia hace un giro en la calle que resultó ser de sentido contrario antes de que una patrulla o coche lo envista. Se orilla con rapidez y pone freno. Siente que sus manos le hormigueaban de un par de manotazos sobre el volante y luego termina escondiendo su rostro entre ellos. Minutos después dejaba... Él bajaba de este y entraba en el bar, que está frente suyo. Terry bebió, bebió, hasta el agua de las flores se bebió. El camarero llamó a un taxi, pues no se encontraba de la mejor condición para conducir su coche. Una vez dentro, en vez de dar dirección de su casa, le pidió que le llevara al hospital Norwegane. Quiso ver a su hija, pero la enfermera Hamilton lo reprendió por su falta de cordura, como se le ocurre que un borracho podría tocar a un prematuro. Furioso el castaño se fue a la habitación de Susana, quien se sorprendió de verlo en ese estado, pero luego respira tranquila de saber que se quedaría con ella en ese lugar, evitando así cualquier posible reencuentro, un posible reencuentro con su rival. Este no le saluda, no la besa ni abraza, pero reconocer perfectamente ese perfume. Y dentro de un par de horas le cambiaría a Resaca Jack Daniels número 5.